Hay mil y un maneras de presentar a Rodolfo Barilli, un montón. La primera podría ser sus nombres, tiene un montón de nombres y de apodos además. ¿Por qué? Porque no se llama así nomás Rodolfo Barilli. Se llama Rodolfo Roque Hernani Barilli. Tres nombres. Rodo, Rodolfo, Rodi, Barilli, porque muchos le decimos Barilli. También se lo puede presentar como el conductor de Telefe Noticias. Y no hay dudas de quién es, no hay otro. El conductor de Telefe Noticias es él. A cualquier hora, en cualquier momento, pasen los años, antes o después, el conductor es él. También se lo puede presentar de otro modo. Hay mil maneras. Como por ejemplo, un hombre que vino del interior. ¿Por qué viniste del interior? Rauch, provincia de Buenos Aires. Y viste que están los del interior y los de la ciudad. Son muy distintos. Sí, no sé si ahora... Sí, a ver, tenemos costumbres distintas. Decimos galletita o masita. Canopla o cartuchera. Gino vaquero. Y hubo que venir de otro lado. Ah, sí. Hubo que vivir lejos de la familia. Hubo que extrañar a la familia, hacer de tripas corazón, hacerse amigos de golpe. Los amigos estaban lejos. Eso no lo vivimos los de la capital. El desarraigo es permanente, es para siempre. Para siempre estás extrañando un lugar. Mi olor de las calles de tierra o de asfalto con un poco de tierra cuando empiece a llover, es el olor de mi pueblo. Mis amigos son los amigos de mi pueblo y tuve la fortuna de encontrarme y hacer amigos acá. Pero sí hay Hugo Guerrero Martínez. Yo era muy pibe, tenía 20 años. Y él me decía, mira, en realidad, Buenos Aires es también un pueblo para cada porteño que uno está ahí. Que uno extraña indefectiblemente su lugar de origen. Y cuando me decís que parece exagerado cuál es tu lugar en el mundo, ahí es mi pueblo. Son esas 12 cuadras por 12 cuadras, son mis amigos, es el Niato, Basilio, es mi vieja, es mi hermana, es mi tío, es mi calle. Es mi lugar en el mundo. Y en aquella época, cuando yo vine en el 91, Buenos Aires era, ¡guau! Y mirabas, porque ni escuchabas la misma música. Hoy, a eso me refiero de cambio, la globalización te permite conocer cosas que antes no conocías. Las FM no llegaban. Y vos escuchabas Radio AM. El tipo además hizo una radio en Rauch y además tuvo un semanario en Rauch. O sea, fue dueño de medios. Fui un empresario de medios. No, era muy divertido. Siempre me gustó hacer, a mí me gusta hacer. Yo no puedo estar muy tranquilo. Me gusta hacer. Por eso terminé siendo gerente periodístico del noticiero. A mí me gusta conducir, me gusta comunicar. Y en un momento hubo la necesidad y dije, pará, soy yo, tengo el ADN. Hicimos una radio, después hicimos otra. Pusimos un semanario, que fue el primero que llevó el color al pueblo. Y de alguna manera también era de volver lo feliz que yo he sido en mi infancia y en mi adolescencia creciendo ahí. Y yo no sería quien soy si no tuviera esos amigos que tengo, esa noción de la vida y la realidad que me dio mi viaje a mi pueblo. La R. La R. Así se llamaba. La R de Rodolfo y la R de Rauch. No, era de Rauch. No fue Rodolfo. La R, la R. Y ahora está Radio Play, que es otra FM. Resulta que el conductor de Telefe Noticias no es solamente un conductor. Los periodistas nos dividimos entre los que conducen y presentan y los que conducen presentan, pero también producen. Él es un gran productor, no puede parar de producir. Y es otra raza la del que produce, ¿o no? Es imposible contar una noticia sin no haber vivido, sin no saber lo que hay detrás. Es imposible comunicar la actualidad si no te involucra. Es imposible hacer televisión, los noticieros son periodismo en televisión, esa mezcla exacta de equilibrio entre el contenido, el qué, y la televisión, la imagen, el formato, el comunicar y el qué comunicar. El qué y el cómo. Si a vos no te seduce eso, es imposible no hacer un noticiero todos los días. Pero la gente no lo sabe y nos ve muñecos ahí, muñequitos presentando cosas. No, nosotros llegamos muy temprano, escribimos nuestras introducciones. Obviamente hay un redactor que es un crack, que nos conocemos hace 29 años, pero participamos, nos involucramos. No podría presentar algo si no fuera parte de eso. Es muy difícil, es muy difícil. Yo agradezco haber estado, cumplo este año 29 años del EFE. Yo entré con 20. Yo hago otra cuenta con vos. El año que viene vas a festejar los 30 años en el EFE. 30 años en el EFE. Es mucho tiempo. Yo sé. Es mucho tiempo. Pero esta es la relación que me genera y la alegría que me genera el haber hecho una carrera en un mismo lugar. Porque se dio, porque las circunstancias fueron así. Las cosas pasan. Y a mí la mayor noción del tiempo me la dan mis hijos. Nadie te dice que jugás para el futbolero, que no vas a llegar a la pelota de la misma manera. Nadie te avisa que hay una edad donde no vas a llegar de la misma manera y llegaste tarde, como si fueras un tipo que vuelve después de una lesión, le quebraste la pata al pobre defensor. Nadie te avisa. Los hijos son la noción del tiempo. Este año justo, que no son los 30 años de EFE, es un año bisagra porque decidiste casarte. Y decidiste casarte cuando no te habías casado nunca legalmente. No. O sea, es novedoso. Es todo. Totalmente novedoso. O sea, ¿puedo decir la edad? Sí. Resulta que, si ustedes quieren saber la biografía de Barili, la buscan en Wikipedia. Pero acá vamos a contar cosas que no se encuentran por ahí. Va a cumplir 50 y decidió casarse con todas las pompas, con una gran fiesta. Que se enteren todos. Y no sé si no la vamos a televisar, incluso. No, no sé. Bueno, el noti estará seguramente, obviamente. Pero no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con... ¿No tiene que ver con la edad? ¿Con una madurez? No, encontré la persona, encontré el amor de mi vida, encontré la mujer de mi vida. Y lo que siento es que quiero que mis amigos y quienes amo estén ahí para festejar ese amor. No hay otra cosa que... Yo digo que cuando vos a esta edad encontrás esa persona, es como el amor de la adultez que tiene. En algunas cosas de vibración, algo muy parecido al amor de la adolescencia. Y la adultez para entender, la edad para entender ante qué estás. Esto es algo importante. Ah, lo tenés todo pensado. No. Reflexionado. Sí, sí. Porque, a ver, mi viejo se fue de mi casa cuando yo era muy chico. Yo me afeité por primera vez con mi vieja. Con mi tío que me ayudó, mi abuelo que todavía vivía. Para mí, afeitarme con Dante primero y después con Benny, los tres en el baño. Para uno y para otro estuvimos los tres en el baño. Para mí es importante. Porque conmigo no estuvieron. Entonces, vos vas creciendo a los tumbos en la vida y tratando de formar tu propio camino. Para mí, mi familia, la que formamos con la mamá de mis hijos, era como una cosa sumamente importante. ¿Por qué eso no había tenido? Asumir que eso no iba, entre ambos lo hicimos, fue doloroso. Claro. Y ahí viene un desierto. El desierto es un desierto. La separación es un horrible desierto donde no te levantás a la mañana y decís, dale, Benny. No están. No están. Cuando encontrás en el medio de ese desierto alguien que te devuelve el sueño de volver a vivir, de formar una pareja, una familia, de wow, decís, esto es importante. Lo encuadrás y tenés los años y la sabiduría y el dolor encima para darte cuenta que eso sí es importante. Y no permitirte dejarlo escapar. No hace falta que hables de tu mujer ni que describas cómo es, sino simplemente que cosa, una cosa, si podés, que te cautivó profundamente. Es única. Profundamente. Me sentí tan amado, tan cuidado. Yo la miro y me derrito, pero me derrito de verdad y aún enojados. Pero es muy lindo ese punto que acabas de nombrar. Es muy lindo ser amado. Sí, olvídate. Y así te sentís. Olvídate. Y lo que tiene cuando estás en el momento de darte cuenta que uno es capaz de hacer cosas por el otro que en otro momento de la vida no es capaz. Y el resto no importa. Viste, los caballos llevan unos, los de Sulky llevan unos protectores en los ojos, ¿no? Para que no se distraigan por nada, ¿no? Porque si no a la calle se asustan. Es esa sensación de estar enfocado, de decir, es acá, y atreverte a decir te amo en el momento que sea. Discutí en mi programa Data, que una vez discutí muy fuerte, no muy fuerte, pero mucho rato, muy linda fue esa entrevista con Dolina. Si en el amor había que laburar o no. Yo recuerdo una entrevista hermosa con él. Y al amor hay que cuidarlo. No sé si que laburarlo es... Y hay que cuidarlo. Hay que regarlo. Hay que mirarlo. No te vayas. Porque me interesa el punto que marcaste entre todas las cosas que estás diciendo. Dijiste que te sentías muy amado. No es costumbre escuchar esto. Uno no acostumbra escuchar que eso es un valor y que es importante para uno. Pero cuando... A ver. Yo la miro y me seduce. Lo mamá que es. Lo amiga de fierro que es. Lo profesional que es. Lo compañera que es. Lo independiente que es. Pero yo me siento amado. Y cuando la vi a ella dije... Esta mujer no puede pasar e irse de mi vida. Esta es la mujer de mi vida. Yo acá me quiero quedar. Corres todo. Decís... Es acá. Yo quiero formar algo. Quiero levantarme todas las mañanas con vos. Quiero que lleguen las facturas y discutamos con la cantidad de luz que gastamos. No me importa. Es imaginar la vida hacia adelante con alguien. Con una persona que hasta hace tres días no conocías. A mí esas cosas me seduce pensarlas. Vos estás con alguien alguna vez en la vida y si no tenés hijos un día dijiste chau, 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 chau. Y si no tenés amigos en común por él nunca más saber nada. Y una persona que no sabías nada hasta ese momento llega, te obnubilás, te llega a esa cosa de... Y no podés imaginar nunca más la vida sin ella. Una cosa irresistible de tu mujer. Una. Irresistible. Para mí... Que pueda contar. No vale una numeración. No, no, que pueda contar. Bueno, una simple. Cocina. Como no le vi cocinar a nadie en mi vida. ¿Elegís eso para decirse? No, 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 te estoy diciendo una de tantas. No. La demostración permanente de que te ama y que está pendiente de vos. Es difícil. Igual si me decís una, una, lo mamá que es. Yo convivo, yo convivo con ella y con la O, su peque, lo conocí con Chupete y hoy discutimos por la Play. Su lucha, su búsqueda de ser mamá y lo enorme mamá que es. Volvimos al punto igual, que no lo quiero perder, este de la atención que da a Lara. Lara da atención, presta atención, está atenta, está alerta, te sentís querido, te sentís tenido en cuenta. Es una compañera. Me gusta eso. Estamos igual, mano a mano. De igual a igual. Pero viste que es irresistible la incondicionalidad. Si alguien es incondicional y está ahí abierto para vos, es irresistible. Yo creo que es el amor. El amor es saber mirar. El amor es saber mirar al otro. Yo acostumbro a decirle que tal vez como pocas veces en la vida, yo miré. Y de lo que vi me enamoré. Y no puedo dejar de mirarla. Yo me levanto todos los días y la elijo. Y ella me elige. Ese es nuestro acuerdo. Y ese es nuestro amor. Cuando yo digo es mi mujer, no hablo de una cuestión posesiva. De la misma manera que dice, es mi hombre. Nos elegimos todos los días. Y la independencia de cada uno con su laburo, con su carrera, es también parte del secreto. Nadie, esta mentira de la media naranja, nadie necesita otra mitad. Ahora, hay cosas que hacen juntos y tienen que decidir juntos, por más que sean muy autónomos, que es, por ejemplo, hacer una casa. Entonces ella quiere una gran escalera y el tipo quiere ponerle luz a todo. Y estamos en eso. Sí. Y la hacemos. Y pasó horas y horas ahí hasta que le encontramos la mano y la escalera tiene la luz que yo quería y es tan bonita y tiene el mármol que ella quería. Equipo. En realidad la familia es un equipo. Las parejas son un equipo. En la vida, dos personas autónomas que se junten es todo un tema. Y entonces en el tema hay que negociar o no, superponer, como hacen con la escalera. No, pero hay momentos donde podés chocar y puede haber chispas y demás, es natural. Pero insisto que lo que está por encima de eso es la idea de construir algo juntos. No somos dos, somos cinco. Está Lau y está Dante y Benny. Somos cinco. Cuando discuten quién afloja primero, la pura verdad, sí. Por lo general yo. Sí, no sabía. Sí. ¿Esta parte va a salir? ¿Y qué, cómo? ¿Aflojas así haciéndote el desentendido o haces un gesto? No, por lo general las macanas me las mando yo. Pero aparte de eso, aparte de eso, porque yo soy muy impulsivo, aparte de eso, yo no puedo estar mal con alguien mucho tiempo. Menos con esa. Pero digo, no puedo estar mal. Yo necesito reconstruir. No te puedo imaginar puteando. No te puedo imaginar diciendo malas palabras. ¿Decís muchas? Lo que más hago, sí. ¿Sí? ¿Decís muchas? Sí, estoy mucho más controlada cuando era pibe. Trato de ser más racional. Pero sí, 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 soy muy mal hablado. ¿El televidente no se imagina diciéndola a Barili? No, mucho más, mucho más que eso. Pero sí, sí, sí. Depende cuál es la situación y demás, pero sí, soy vemente. Soy vemente. Él lo dijo así al pasar que lo crió la mamá, pero es así y fue durísimo. La mamá lo crió a él, la crió a la hermana, porque el papá se fue y fue muy, muy fuerte. Todo muy, muy duro porque ella se cargó todo al hombro. Se cargó la educación de los chicos y se cargó la manutención también, ¿no? Sí, 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 increíble. Todavía hay, creo que son como 700.000 padres que hoy en la Argentina están condenados y no le pagan a los hijos. No condenados, que no aceptan la responsabilidad de darle la cuota alimentaria a sus hijos. ¿Para qué edad tenías? Ocho años. ¿Cuándo él se fue? No, él se fue a los siete más o menos. Y caminábamos, mi vieja es una minera muy, muy creciente. Te lo relato porque lo recuerdo. Domingo en la mañana, mi vieja a misa con mamá. Íbamos solos y me dijo, mamá, te quería decir, Rodi, que mamá tomó la decisión de separarse de papá. Y recuerdo, yo dije, algo malo va a contar. Y me dio vuelta y le digo, no, mamá, pero ¿por qué? Ocho años. Mi vieja, yo soy al 10%. Con el 10% de lo que fue mi vieja yo seré un gran papá. Porque tenés que, para entender, yo vine a estudiar a Buenos Aires con el sueldo de una docente. ¿Los dos, los tres, vivían con el sueldo de ella como docente? De mamá. Y siempre hubo gente que ayudó. Había una asociación becaria de que hoy formo parte ayudando en el pueblo. Que eran dos pesos, pero era una fortuna para mí. Y vine a vivir en la casa de Matías, que venía a estudiar conmigo acá. O sea, el pueblo te dio plata, te ayudó. Había una organización, una asociación becaria que aún sigue existiendo y que cobrábamos unos pesos que eran mínimos, pero que para nosotros era una fortuna. Y los lunes yo iba a retiro y llegaban los babycuit de Alicia, que era una maestra. Las tortas fritas de mi abuela, las milanesas de la tía Marta o de mi vieja. Y yo agarraba y volvía al departamento y con eso comía toda la semana. Si no, no comías. Y digo, nunca me faltó comer, porque además vivía con un amigo. Pero el segundo año fue peor. El segundo año vivía en una pensión de Constitución. En el anillo era tremendo. Me cierro los ojos y me acuerdo una noche que yo había salido, volvía. Y veo un tipo todo ensangrentado en la puerta de la pensión. Y digo, nada, con la cabeza de pibe del interior. Todo era muy fuerte. Yo nunca dejé de vivir nada de lo que viví como una gran aventura. Escuchame, cuando eran chicos, ¿cómo hacían para vivir también con el sueldo de una docente? Estaban muy justos de plata. Sí, pero nunca faltó nada. Nada de lo importante. No, claro. Nada de lo importante. Y mi vieja me enseñó siempre que había gente que tenía menos que uno. Y yo tenía la posibilidad que en la casa de mi abuela, por lo general, llegaban los reyes que traían las bicicletas. Entonces la bicicleta, cuando yo dejaba de usarla, había alguien que la necesitaba. Así que mi vieja me llevaba a una casa de alguien que no tenía bicicleta, y que yo tenía bicicleta, a entregar esa bici, para que alguien pudiera disfrutarla. Pero pensaba... Siempre entender que hay alguien que la pasa peor que vos. Las zapatillas de moda, ponele, o la marca que se usa para algo, no, no era posible. No. Bueno, eso ya cuando empecé a laburar en el DJ, yo era DJ OK. Era DJ OK y con mi guita me compraba los vaqueros. Tengo otra presentación. El señor Rodolfo Barilli es locutor, es periodista, es guitarrista, ha sido empresario de medios, y ha sido DJ también. Sí, todo. Eso es lo lindo de un pueblo. Bailé siete años de folclore y bailaba bien. Y es bailarín, esa no la tenía. Siete años de folclore y bailaba bien. Y esta me la sumo porque sí me gustaba, me apasionaba bailar folclore, estilizado, íbamos a competir. Y de ahí salté en la adolescencia a pasar música. Mirá, creo que eso es lo que te permitía la idiosincrasia de ciudad chica, de pueblo. Que vos podías hacer todo, ¿entendés? Y yo soy un poco eso. Soy un poco de todo eso. Me gusta todo un poco. Yo agradezco todo eso. Te decía, cuando empecé a pasar música me compraba las zapatillas que quería. Nunca me faltó nada. ¿Me entendés, no? Sí, claro, lo importante. Nunca me faltó nada. Ahora, obviamente que no sobraba nada. Que había que pedir fiado y que la vieja la remaba y que... Pero quiero volver a Antonia. Porque tu mamá estuvo sola después. O sea, tu papá se fue y se quedó sola para siempre. Sol armó todo, sola sostuvo. Porque estamos hablando de lo económico, pero no del resto, ¿no? Los crió. Sí. Sin pareja. Sí, mi vieja fue mamá, papá. Mi vieja tiene una marca ética, moral, que a mí me resulta admirable. El segundo año yo vivía en una pensión, como te decía, y después vivía dentro de una radio. En el estudio de una radio. Te dejaban ahí. Y no tenía dónde vivir. Porque no hay camas en las radios. No, me tenía que volver al pueblo. Entonces, FM Líder de Belgrano, la familia Villegas. Siempre hay alguien que te va a ayudar. ¿Un colchón? ¿Una bolsa de dormir? Un tipo catre. El estudio 2 que no se usaba. Y una noche, antes de eso, una tarde, un domingo, yo sabía que al mediodía mi vieja comía lo de mi tía Tita. Y la llamé y le dije, ya está. No tengo un mango. Yo en el verano, desde el primer año que terminaba en el Icer, me iba a la costa a una radio que nos habían ofrecido en Santa Teresita. Entonces yo hacía una guita. Pasaba el verano, imagínate. Estaba en el boliche. Conducían la radio. Te garpaban el alojamiento y la comida. Y me volvía con guita para bancar el comienzo del año. Era el mejor plan de mi vida. Ahora esa guita me alcanzaba hasta mitad de año. Después no me alcanzaba más. Y le dije, ya está, la llamé. Y le dije, me vuelvo. Me harté. Me vuelvo. Y ahí viene tal vez el lado B de mi vieja que es, mira, si querés ser un irrealizado, volvete. Pero vas a ser un irrealizado toda la vida. Si querés eso, volvé. Ah, durísimo. Y corté el teléfono, lloré, la maldije. Pero me salvó la vida. Yo tengo una frase que suena soberbia, pero que es el resultado de ese momento. Pobre aquel que se interponga entre mis sueños y yo. Porque cuando alguien te pide un consejo es, no claudiques, no claudiques. Eso te dijo. Y mi vieja me dijo, mirá, a ver, soñaste por esto, te vas a volver, hacelo. Pero vas a ser un irrealizado toda tu vida. Y ese es el lado de mi vieja, ese me salvó la vida. Mi vieja, los abrazos de mi vieja son infinitos. Pero vos te imaginás lo que fue para ella decir eso, después cortar. Y después lo supe, sí, que lloró muchísimo. De hecho, a la noche, a la pensión, me llamó el papá del Larigón, de mi amigo, Ricardo. Para sostenerme. Pero no era sencillo estar acá sin un mango, en una aprehensión. Ella lo sostuvo, ¿no? Es que después te dijo, bueno, no, Rodi, si querés venir. No, no. Es que los papás hacemos eso. Los papás hacemos lo que les conviene a los hijos, no lo que nos conviene a nosotros. Cada vez que te acordás de eso, se te aprieta la garganta. Porque tenías que ver, yo tenía, yo tendría 19 años y estaba solo, había ido al monumento a los dos congresos, frente al Congreso Nacional, mirando el Congreso y preguntándome, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy tan solo? Y fue el único momento donde flaqueé. Y mi vieja hizo lo que tenía que hacer. Decirme, hace lo que quiera, pero si volvés vas a ser un fracasado toda la vida. Digo, vas a ser un realizado toda tu vida. O sea, ese sueño que vos querés realizar, no se va a cumplir. Si te parece, si lo pensás, te volvé. En estos 50 años, ese es el momento bisagra, ¿no? Quizás uno de los momentos bisagra. Y con mi vieja sí, por ahí. Porque es un momento donde nada de lo feliz que soy hoy con mi carrera lo hubiera podido concretar de la manera que concreté. Digo, si yo hubiera sido conductor del programa de radio en Rauts, sería feliz también y hubiera hecho 10.000 cosas. Pero mi sueño era venir acá y poder hacerlo era parte de mi felicidad. Los padres son dos y hablamos siempre de Antonia porque es la mamá de Rodolfo y es la que crió a Rodolfo. ¿Te puedo preguntar por tu papá? Hace muchos años que no lo veo. Muchos años que no lo veo. Bueno, sé que se llama igual que yo. Es un chiste que siempre hago. No, yo estoy agradecido con mi papá. ¿Sí? Sí, me dio la vida. Yo no sería yo si mi viejo hubiera estado en mi vida. ¿En qué sentido? En muchos. Yo soy... Insisto, me llamo igual que él. Yo, según mi vieja, muy parecido a él, en un montón de aspectos, el primer micrófono para hacer mi primera radio en mi habitación, me lo dio mi viejo. Entonces, digo... Está bien, pero si de esa lectura, ¿por qué no lo ves más? Porque es difícil... Porque pasás mucho tiempo para entender que fue casi un abandono. No le pido, Pera Salolmo. Hizo lo que pudo. No hay nada. Digo, de verdad no hay nada. Soy de San Lorenzo por el abuelo y por él. Olvídate. Mis hijos son de San Lorenzo. Y no se identifica. O sea, no hay nada más que agradecimiento. Lo que no pudo hacer, no pudo. Tal vez... Yo tuve a mi vieja. Y yo soy lo que soy, gracias a mi vieja. No sé si lo hubiera estado todos los días en casa, hubiera sido eso. Pero igual, te pregunto, ¿qué pasó después de esa vez que se fue? ¿Se volvieron a ver? ¿Se veían? ¿No se veían? Él veía una vez por semana, una vez por año a Rauch. Una vez por semana no es una vez por año. Una vez por año a Rauch. Y después mi vieja tomó la decisión de que yo tuviera contacto con él. O sea que mi vieja trataba de que nos relacionáramos. Así que yo vine de vacaciones muchas veces acá. Después empecé el secundario. Lo vi antes de empezar a estudiar acá una vez. Así esporádico. Sí, y después cuando la abuela enfermó, que él iba seguido a Rauch, después se peleó con la abuela, dejó de ir y la abuela se había enfermado. Y lo único que lo llamé para decirle, volvé, porque la abuela lo amaba. Claro, pero se había ofendido esa cosa que con el tiempo uno ve que... Bueno, nada, pero sí, tuvimos relaciones y después no... Insisto, no sé qué podría hablar con mi viejo. Hoy. No sé. Está bien así. ¿No hay dolor? No. No, no, creo que no. Hay cosas que con el tiempo me resultan inexplicables. Las ausencias me resultan inexplicables. Entonces, yo muero por un abrazo de mis hijos, muero por saber, muero por... ¿Cómo no, chabón, cómo se hacías a la mañana para levantarte sin teléfono? El teléfono en casa lo puse yo cuando empecé a laburar. En casa no había teléfono. Entonces, ¿cómo hacías para levantarte a la mañana y no preguntarte cómo estaban tus hijos? ¿Cómo era tu día sin saber qué había hecho yo, qué había hecho Silvina ese día? Yo capaz me levanto a la bañada, estoy loco, no le escribo a los chicos porque están en el colegio los dos. Y a la una digo, uy, uy, uy. Hola, perros, ¿cómo están? Le mando un mensaje, no me contestan en el grupo, le mando individual hasta que, hola, pa. Son adolescentes. ¿Cómo haces para vivir sin preguntarte cómo estará mi hijo? Eso es lo único, no tengo respuesta. Pero no guardo ni enojo, ni rencor, ni nada. Aprendí que en la vida uno tiene que ser agradecido. Y que las circunstancias me llevaron a ser quien soy. Y mi vieja fue tan enorme, en todo aspecto, es tan enorme, que nada. Pero yo no decía enojo, ni rencor, ni nada, sino dolor. Si quedó algún dolor, quedó algún nudo. No. No. Señores, Rodolfo Barilli tiene un auto importante y me pregunto qué lleva en el auto. Porque está todo el tiempo trabajando, de la radio a la tele, a la cara, acá, para allá. ¿Qué hay en el auto, en la guantera, ponele? No, hoy papeles del auto, alguna... ¿No hay un perfume? No, en la guantera no, acá. Ah, más cerca. Y por ahí hay ropa, sí, acá, acá está ahí. Ah. Ropa, muchas llaves, alguna herramienta, pero al dope, digo, a esta altura. Cuando uno te ve en la tele te imagina perfumado. Y cuando uno te conoce, le cuento a la gente, está muy perfumado. Hay un perfume en el auto. Sí, hay un perfume en el auto. Sí, hay perfume. Por ahí hay ropa porque siempre voy de un lado al otro, me tengo que cambiar. O hoy, Lara me dice, che, cenamos con. Entonces yo ya sé que tengo la ropa. Si no, todo el día ando de zapatillas, remera. No uso camisa, no uso sal. Pero sos muy coqueto. No, soy muy prolijo, muy cuidadoso al aire. En mi laburo lo tomo en serio. Digo, me parece que eso es parte de la construcción del tipo que labura en la tele. ¿Por qué me cambiás de palabra? Pero es que sos coqueto. Prolijo y coqueto. Pero en el afuera no. Puedes estar todo el día de remera. No, prolijo es prolijo. Coqueto es otra cosa. Coqueto es que estás impecable. El corte del pelo, la piel, la combinación de colores, aunque estés en remera. Eso es ser coqueto. Para una primera vez no hay segunda oportunidad. No, coqueto no, no sé si coqueto. Sí, porque además no parece que pasan los años. El famoso estás igual, Rodolfo. No, no. Quienes estamos frente a la tele, nuestra vida va pasando ahí. Cuando mirás un tape de 20 años atrás decís, opa, gracias a Dios. Gracias a Dios. Me faltó hablar de la guitarra. Sí. Que tiene un lugar en tu vida. Obviamente que para el hobby, para tus amigos, para hacerlo en casa. Pero tiene un lugar, tocar la guitarra desde muy chico. Me encanta, me encanta la música. Me encanta la música y la pandemia nos complicó la vida. Pero volvimos a tocar con mis amigos de Rauch una vez por año. Todos los años a fin de año, no lo estamos haciendo por la pandemia, pero hacemos 10 horas de radio para los chicos. Juntamos alimentos no precederos, juguetes útiles. Se los damos a Cáritas o Damas Vicentinas, de Rauch. Y eso llega a toda la gente. En ese marco, voy yo y conduzco 10 horas de radio allá. En ese marco, hacemos un recital para despuntar y cantamos con mi banda. Es difícil aflojarte, ¿no? Es difícil en la tele y en la cámara, los que hace muchos años estamos en cámara, dejarnos llevar. Es complicado. Son muchos años del rol, del lugar, de la imagen. Sí, pero igual es mucho más fácil estar de ese lado que estar de acá. Claro. Es mucho más fácil preguntar. Claro. Por eso das pocas notas. Sí, pero aparte, sí. Por eso tardo tanto en decir que sí. Pero no, porque aparte no me parece tan importante lo que uno tenga para contar. No, nunca, nunca, nunca me creeré más importante que el rol que tengo. Que es el de un comunicador que todos los días tiene el privilegio de contarle la historia y la realidad a la gente. Yo no soy importante. Pero también hay que contar. Lo digo verdad, ¿eh? Lo digo verdad. No me parece que cuando nosotros nos creemos más, los periódicos, digo nosotros, creemos más importante que lo que contamos, y ahí es el narcisismo, es el ataque de pancake de un viejo productor, ¿no? Que no te deja pensar, ¿no? No está ahí el rol. Y además soy tímido, no me cuesta hablar de mí. Pero la gente quiere conocer, quieren conocer cosas, quieren saber cómo sos. Ya sabés, es así. Es así. Hay una parte que no se habla que tiene que ver con tu fortaleza, y tu fortaleza en estar en un lugar muy importante, donde hay presiones, llamados, gente que se ofende, temas políticos mezclados, gente que a veces está de mal humor con la que tenés que trabajar todos los días, decisiones que tenés que tomar todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo es todo el tiempo. ¿Esa es una fortaleza que te vino de chiquito o la fuiste construyendo? Supongo que quienes, a mí me gustó toda la vida liderar, desde que tengo uso de razón, me encanta liderar, me encanta ir, me encanta ser, se equivocan quienes hacen, no quienes se quedan en la casa mirando como otros hacen. Yo conducía actos desde que tengo uso de razón, digo, entonces me gustaba estar al frente, y así vencía la timidez. Yo padecí mucho la timidez. Yo si veía, yo en el pueblo era chico, y venía un grupo de pibas, y venían charlados, y decían, cruzo la calle. Patético. Y bailar mucho tiempo folclore. Te relajó. Me relajó, y me ayudó a esto de... Nada, supongo que hay también una madurez inmediata con la separación de mis viejos, para asumir un rol un poco más grande. Vos lo comprendés mucho tiempo después, y con terapia, ¿no? Como esas cosas te marcan, te forman. Si fuera por vos, irías todos los fines de semana, Rauch, ¿no? Y durante muchos años fui. Pero ahora, digo, que tenés tanto trabajo. Y ahora, a ver, hoy tengo mis hijos que juegan al volei, en dos clubes separados, que están en La Plata, y que tengo que ir a verlos, y que voy. Lara, su peque, la casa que estamos refaccionando. Hay que armar el casamiento. Hay que armar el casamiento. Hay que armar el casamiento. Gracias, señores, es el 8 de diciembre, que cae jueves, y es un día feriado. Los esperamos, y sí, no es un feriado el 8, es el Día de la Virgen. ¿Yo lo voy a ver por la tele? No. Creo que no. Es un día importante, también religioso. ¿Sos religioso? Sí, sí, creo, creo. No, no, mi vieja es una mujer muy creciente, y me crecí en ese contexto, y obviamente que creo. Es un tipo serio, Barili. Es un tipo serio, en el sentido más profundo de la palabra. Escúchame que no sé qué te hace llorar hoy. Hoy tenés un presente increíble, hace tiempo, pero bueno, hoy, ahora. No sé si hay algo, me emocionan mis hijos. ¿Se te llenan los ojos de lágrimas? No, me emocionan mis hijos. ¿Cuándo? Cuando crecen. Verlos crecer. Verlos crecer. El fin de semana jugaron por primera vez. Cuando tenés más de un hijo, tenés que entender cómo es cada uno. Bueno, Dante pasó una etapa, te lo hago bien corto para que se entiende la idea. Dante pasó una etapa donde era suplente, se quería ir del club, yo le dije, tenés que ganarte el lugar, dale campeón, eh. Se lo ganó. Benny estaba en un club, era titular, pero no se sentía bien, y se tenía que ir, no era el mismo, se quería ir, no era el mismo plan. Era otro. Te apoyo, campeón. Y el fin de semana se juntaron por primera vez, se enfrentaban. Y verlos con distintas camisetas y demás, y que me dijeran, eh, pusiste ya la historia, y me sabían que iba a poner una historia con algo que los relacionan. Para mí verlos crecer es impagable. Que ellos me permitan ser parte de su vida es impagable. Yo no soy su papá, yo tengo la fortuna de que sean mis hijos, de acompañarlos, de que de vez en cuando te pregunten algún consejo adolescente. Me emociona verlos crecer, me emociona que toman decisiones, de que de que tienen una gran mamá, no es producto mío. Que hemos sido dos papás que hemos podido acompañarlos a que crezcan. Por ahí lo que me emociona es lo que... Lo pienso, eh. Me hubiera gustado que mi viejo lo emocionara de mí. No me permitiría no estar. Si ellos me necesitan. Me parece que eso es lo único que me hace llorisquear. San Lorenzo también, pero por otras razones. Gracias por estar. A vos. 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 Gracias por ver el video.